Dónde estarás A tu luz ya se fue el sol ¿Cómo volver a mi hogar? Siento que me perdí Y al despertar Padre no estás junto a mí Juraste que siempre Vendrías a mi señal Tu estrella se oscureció No sé ver tu luz Intento ser fuerte Intento escuchar tu voz Salir de la confusión De este sueño Cuando va a amanecer Noche sin fin Sueño correr Junto a ti No puedo caminar Si tú no estás Padre no sé Dónde ir Juraste que siempre Vendrías a mi señal Tu estrella se oscureció No sé ver tu luz Intento ser fuerte Intento escuchar tu voz Salir de la confusión De este sueño La noche tendrá un final Pronto amanecerá Pronto amanecerá Pronto amanecerá Pronto amanecerá Las nubes se alejarán Y el sol podrá brillar La noche tendrá un final Pronto amanecerá Pronto amanecerá Las nubes se alejarán Y el sol podrá brillar Y el sol podrá brillar Luce Ya luce El sol saldrá Si luce Luce La luz vendrá La noche tendrá un final El sol llegará a brillar Ahora te puedo escuchar Las nubes se marcharán Las nubes se marcharán Sé que la noche se irá Y el sol Y el sol Y el sol Saldrá Y el sol Y el sol Y el sol Saldrá Y el sol Podrá Brillar Del sol Gracias por ver el video.